¿Qué universidad elegir? ¿Qué carrera estudiar? ¿Qué es lo que pasa por la mente cuando estamos en ese proceso de encontrar una carrera o de elegir una carrera o universidad, ya sea en la ciudad donde vivimos o fuera? Tomen agua, por favor. Tomen agua, por favor. Sí, pero bueno, hoy no venimos a hablar de cosas que no están claras y que no sabemos qué va a pasar, así que quise aprovechar esa oportunidad para hacer un brainstorming y tratar de organizarme mejor con los videos para ustedes. Y tengo ya un listado de videos que les quiero hacer. Entonces, entre esta lista está el que les subí antes de las dudas. Y también quería aprovechar esta oportunidad para hacerles un video sobre qué universidad elegir, qué carrera estudiar, qué es lo que pasa por la mente cuando estamos en ese proceso de encontrar una carrera o de elegir una carrera o universidad, ya sea en la ciudad donde vivimos o fuera. Entonces, desde mi experiencia, qué es lo que deberían ustedes tener en mente, porque siento que a veces hay factores externos que nos hacen tomar una decisión de la cual luego nos arrepentimos o somos infelices cuando acabamos esos cuatro o cinco años de carrera. Y creo que no está padre porque vamos a ser nosotros los que vayan a estudiar durante esos años una carrera que si no nos gusta, pues vamos a ser infelices durante todo ese tiempo o nos vamos a creer la mentira de que si nos gusta. Y pues eso no está cool, no está padre. Y hay algunas cositas que a mí me hubiera gustado saber antes de tomar la decisión de la carrera y de la universidad que estoy estudiando. No quiero decir que me arrepienta 100%, pero yo lo voy a poner allá afuera y espero que les sirva. Algo que vayan a saber cuando ustedes van a elegir una universidad es sencillo, pero es una pregunta que no mucho se hace y que termina siendo todavía un tabú, sobre todo en nuestra cultura latina. Y es, la carrera la vas a estudiar tú, nadie más. Entonces, al final obviamente nuestros papás quieren que nosotros tengamos un futuro prometedor, brillante, que no tengamos situaciones de riesgo o situaciones en las que pues nos veamos en un conflicto existencial por no tener solvencia económica. Pero al final si te gusta lo que haces, por ahí hay un dicho que es, si trabajas en lo que amas, jamás vas a trabajar. Creo que así no era el dicho, pero algo así iba y espero que me hayan entendido. Entonces, lo que voy es que tienen que encontrar algo que les guste, algo que les llene, que los haga felices para que ustedes puedan de ahí sacar más ideas y creatividad y para potencializar lo que sea que vayan a hacer. Pero sí es muy importante que de verdad estés cómodo con la carrera, que de verdad te guste, que no te desguste nada. Que no digas, tal vez no digas, wow, esta carrera me apasiona, wow, esto es lo que quiero ser en la vida, porque no, eso no existe. No hubiera una carrera, o sea, hasta hoy todavía no hubiera una carrera tal cual, que sea como tailored, o sea, como hecha para cada persona. Porque si no habrían un chingo montón de carreras, perdón, no debo decir eso, porque si no habrían una carrera hecha para cada persona. Y cada persona es distinta a otras, entonces, aunque tengas el perfil de una carrera, van a haber cositas de tu carrera, cual sea que elijas, que no te van a gustar. Y eso tienes que tenerlo bien claro. Ya sea las materias de tronco común o las materias que veas ya enfocadas a tu licenciatura, va a haber cosas que no te van a parecer. Y eso tienes que tenerlo en mente muy claro. No porque vayamos huyendo de las matemáticas, o vayamos huyendo de estar frente a una cámara, o de ver sangre, o de trabajar con pacientes, o cositas así. Quiere decir que te vas a exceptuar de algunas cosas que te vayan a incomodar, o sacar de tu zona de confort. Así que no dejes que estos elementos sean decisivos para tu carrera. ¿Qué eres? ¿Por qué escucho música? Bueno, van a escuchar música y voces y así, porque obviamente todo mi familia está en casa y espero que hayan escuchado cuando dije que iba a grabar el video. Pero qué pena, me da mucha pena estarles diciendo cállense, vuelvo así, porque pues no está padre. Ellos están haciendo sus cosas, pero bueno, ya están advertidos, van a haber voces y música y personas, porque hay gente aquí en mi casita. Entonces, cuarentena time. Yo recuerdo que cuando estaba en la prepa, a mí ya presentaba la universidad como este monstruo que iba a acabar con mis sueños, se los iba a pisotear y que si yo no tenía la seguridad y la autoestima suficiente, iba a acabar yo destruida. Porque había muchísima competencia allá afuera, porque los maestros no iban a estar detrás de mí como en la prepa o en la secundaria. Y iba a ser algo horrible. De verdad que yo salí de la prepa creyendo que iba a odiar la universidad y que iba a ser una batalla que iba a estar muy difícil poderla sobrellevar. Pero la realidad que fue otra. O sea, yo en el fondo sentía que la universidad debería ser distinta a todo lo que ya había pasado, porque iba un poquito más dirigida y enfocada a lo que me gustaba. Entonces, por eso es importante que si tomas una decisión que al menos sea la rama que te gusta, eso es otra. O sea, piensa en cómo te ves en el futuro, en qué ambiente laboral te gustaría trabajar. Si ya tienes alguna empresa o algún trabajo ideal en el que te veas en el futuro, analiza e investiga. Tienen que hacer mucha investigación. Yo no entiendo a veces cómo gente investiga. Yo veo a mi hermanita y a veces como de, girl, you gotta do more research, come on. En las ofertas de empleo vean qué tipo de habilidades requieren, qué tipo de certificaciones requieren. Y a veces hay cosas que de verdad no se las enseñan en la carrera. Aunque tú quieras ser escritora o escritor y te pidan una licenciatura en periodismo o en letras. Y tú tienes esa carrera, pero además te piden otras cosas como certificados y todo eso. Y eso no lo ves en la carrera, honey. Entonces no tienes que esperarte hasta terminar la carrera para seguir alimentándote de conocimiento y adquirir otras habilidades junto con la carrera. ¿Me explico? Entonces a eso va mi otro punto. Si tú quieres estudiar algo para emprender y tener tu propia empresa, si así te ves en el futuro, empresita, en lo que quieras, quieres ser un emprendedor, yes, business, y dices, bueno, yo creo que administración de empresas es la carrera para mí, totalmente. Pero, what if estudias la carrera de administración de empresas y de ahí te das cuenta que lo tuyo, lo tuyo era, de hecho, no para litigar ni para llevar casos o tener tu despacho, pero puede ser que para los contratos, para las licencias, para el registro de tu marca, todo eso ves que te gusta más y también te puede servir para tu empresa. Ya que después hay muchísimos cursos de emprendedores, hay muchos talleres y todas esas cosas que, de acuerdo a ti y a tu personalidad, ve a qué necesitas dedicarle más tiempo. Si necesitas dedicar cuatro años de estudio de mercado enfocadísimo en negocios o puedes hacerlo en marketing y después estudiar, no sé, una maestría en publicidad o derecho y después una maestría en administración de empresas. O al revés, primero administración de empresas y una maestría en derecho. O algo así, entonces ve jugando con todas estas opciones que tienes, porque de verdad que la carrera no va a salir y vas a estar preparadísimo con todas las armas para defenderte allá afuera, porque algo que sí tiene razón es que allá afuera hay mucha competencia y si tú quieres lograr algo aquí y en China, tienes que quererlo con todas tus fuerzas y quieres quererlo con todas tus fuerzas, seguir alimentándote de conocimiento y aprendizaje y prepararte, porque tienes que disfrutarlo para que esto no se vuelva pesado y no te obsesiones y no empecemos a hacer algo que hacemos muchísimo, que es compararnos con los demás. Y yo sé, y me declaro culpable también, es muy difícil el no compararse con los demás, pero es muy importante para que tú puedas estar en paz contigo mismo y poder encontrar la carrera que se amolda a lo que ves para ti, para ti persona. Por ejemplo, yo Laura que veo para mí en mi vida, creo que estas son las carreras o talleres o maestrías o cursos incluso, porque hay un montón de cursos online que te sirven para certificarte y que te sirven como currículum para aplicar a tu trabajo ideal. Entonces, mantén eso en mente. O sea, no te enfoques en la carrera, eso es lo que voy. No te enfoques en, no sé, quizá quieres estudiar psicología, pero no te ves trabajando, dando terapia a pacientes. Se puede. Las psicólogas o psicólogos pueden trabajar en empresas y en la área de recursos humanos o pueden desarrollar, no sé, es que pueden hacer muchísimas cosas. No les quiero dar un montón de ejemplos porque me encantaría que ustedes investigaran y que pudieran darse cuenta del campo que hay y que hay que ser muy creativos y muy, no sé, abiertos a las oportunidades y aprovecharlas. Porque una vez que entremos a la universidad, eso me pasó a mí, fue como un abanico que se abrió y dije, wow, o sea, a mí me gustaba el entretenimiento, me gusta el entretenimiento, me gusta el arte y la cultura. Descubrí que hay muchísimas ramas en las que me podía yo especializar, y me puedo especializar, y ahí es donde voy poco a poco diciendo, ah, ya no es esto lo que yo pensaba que me iba a dedicar, ahora es esto. O ya no tomaré curso de esto, sino tomaré curso de esto, para que con esto yo lo combine y esté mejor preparada para, no sé, para YouTube o algo así. Son ejemplos. Entonces, no te sofoques con la idea de que la universidad va a arruinar tu vida o que si eliges malo la carrera, ya, ya valió, ya te olvidas de que tus papás te van a apoyar o de todo el dinero que invierten, porque sí es una fuerte inversión. Pero como es lo mismo, una fuerte inversión, tómalo con seriedad y tómate tu tiempo para elegir una carrera con la que te sientas cómodo. Entonces, eso es todo lo que tienes que ver. Que seas cómodo y que el plan de estudios se amolde a las habilidades que tú quieres desarrollar y de ahí en fuera, lo demás, si no viene en tu plan de estudios, tú tendrás que ver la manera de verlo, porque no hay universidad perfecta. Hay unas que tienen unas cosas y como todos, quien no cogea de una pata, cogea de otra. Entonces, no hay una universidad que tenga absolutamente todo y que sea perfectísima. Y tal vez lo parezcan desde fuera, porque las universidades hacen todo para que nosotros entremos a estudiar con ellos. Pero ya cuando están dentro, no quiero decir que fallen, pero al final es un sistema. Y desafortunadamente los sistemas educativos, sobre todo aquí en México, tienen fallas. Entonces, es la verdad, somos un país tercermundista por una razón, porque la educación no es de lo mejor acá. Entonces, está en nuestras manos el poder tomar los defectos y aprovecharlos para rezanarlos con otras áreas de oportunidad que tenemos aquí, como está Domestika, está Coursera, están talleres de incluso emprendedores o gente que ya tiene experiencia y que podemos aprender directamente del negocio y del área donde nos interesa desenvolvernos o desempeñarnos y saber qué nos hace falta y todo esto para poder investigar y decir, ah, me hace falta un cursito de esto, me hace falta unas clasesitas de lo de esto, un taller, un workshop y así. Así que no te preocupes, la universidad no es un monstruo, no es agobiante, como todos lo dicen. Bien, y tómate tu tiempo, haz muchas preguntas y escríbelo. Yo siempre les digo a la gente que escriban sus pensamientos, que escriban sus dudas, porque de verdad es distinto verlo aquí, en tu mente, que te agobie, que te dé vueltas y que te esté matando la ansiedad a que lo plasmes en papel o en tu computadora, en tu ordenador y que puedas visualizar el panorama desde afuera. Parece mentira, pero believe me, try to do it, it changes. Y pues ya, espero que les sirva mi experiencia, mis pequeños consejitos para escoger una carrera y una universidad y una escuela que se adapte a lo que quieres, a lo que estás buscando y a lo que te visualizas, porque no es lo mismo que nuestros papás y nuestros familiares que quieran ayudar, a veces siento que terminan agobiándonos más con esta decisión, porque obviamente, no sé a quién se le ocurrió que a los 17, 18 años teníamos que tomar la decisión de lo que íbamos a estudiar y que se supone que iba a dictar nuestro futuro por el resto de los siglos de los siglos, amén. Pero bueno, y pues ya, eso es todo por el video de hoy, amigos. No te olvides de suscribirte y darle like a este video si te gustó y que pronto traeré más videitos durante esta cuarentena para que no te aburras y no te olvides de seguirme en mis redes sociales para que nos tengamos en contacto y si tienes alguna pregunta, pues ahí nos ponemos a platicar. Bye!